Muchas veces surgen discusiones cuando alguna persona busca sitio para aparcar y en la calle hay alguien sin vehículo reservando plaza para otro coche. Ambos quieren ocupar el hueco y se genera conflicto. Esto no es legal, ya que no se puede guardar aparcamiento a nadie. La DGT asegura que mientras exista refugio como una zona peatonal o algún otro espacio adecuado los peatones no podrán estar detenidos en el arcén ni en la calzada, ni para esperar a un coche por lo que tendrán que permanecer guarecidos a que éste llegue a su altura. Aunque sea habitual reservar plazas de aparcamiento y las personas lo hagan, es sinónimo de bloqueo de lugar y por tanto no se permite hacerlo. Entonces, si alguien quiere aparcar y estar guardando el sitio para otra persona el conductor tendrá derecho a ocupar el lugar igualmente. El problema aparece cuando dicha persona no quiere desplazarse y se mantiene en el mismo sitio. La sanción que se le impondrá por no haberse apartado y haber reservado el sitio a otra persona será de 80 euros ya que el conductor podrá llamar a la policía y avisar del inconveniente. Hay que tener en cuenta que invadir la calzada está prohibido. Otra estrategia menos habitual es la de aparcar en medio de dos plazas sobrepasando la línea de aparcamiento. Has de saber que por hacer esto pueden denunciarte. La grúa puede llevarse el vehículo y multarte con una sanción de entre 80 y 200 euros.